Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Profesor Particular. El día de hoy veremos un ejercicio y vas a aprender cómo obtener el dominio de una función, más concretamente una función de este tipo. Recuerda que es un tema importante dentro de la materia de cálculo diferencial, sobre todo a nivel universitario. Ahora sí, vamos a ver cómo comenzarás a hacer este tipo de ejercicios, sobre todo si te piden únicamente el dominio de la función. Recuerda rápidamente, el dominio de la función es todos los valores posibles para x que definen perfectamente la función, es decir, que va a haber por ahí valores donde esta función no exista o se encuentre completamente indefinido. Lo primero que tienes que ver es ver el tipo de función. Tenemos tres tipos básicos en funciones algebraicas. Polinomial, la cual es un polinomio completamente en un renglón. Racional, la cual es una fracción, como lo vemos aquí. Y también función radical, la cual tendría una raíz cuadrada. Al caer dentro de la función racional, la estrategia es muy simple. Vas a tomar la parte del denominador únicamente, lo de abajo, lo de arriba no te interesa. Entonces vamos a tomar nuestro denominador, lo voy a poner aquí, x cuadrada menos 2x menos 3 y lo vas a igualar con 0. Esto te va a arrojar una ecuación, ya sea de primer grado, segundo grado o grado más avanzado, la cual vamos a resolver. Al resolver vas a encontrar los valores para x. Esos valores serán los únicos que queden excluidos en el dominio. ¿Por qué? Porque estos valores que vamos a encontrar es la que hacen que la función sea 0, la función de abajo. Por lo tanto, cuando tú intentes sustituir esos valores, te darás cuenta que vas a caer en algo que es división sobre 0, lo cual te va a arrojar una función completamente indefinida. No va a existir la solución para los valores que hagan que tu ecuación o tu polinomio de aquí abajo haga o se haga 0. Entonces vamos a ver ahora sí. Si te enfrentas aquí a un polinomio o en este caso, bueno, a un trinomio, puede ser trinomio cuadrado perfecto, utilizarás o dos maneras de poder hacerlo para poder encontrar los valores. Factorización o fórmula general. Yo te recomiendo, si tienes dominio de la factorización, empezar por eso. La factorización suele ser un camino muy fácil para resolver esto. Entonces vamos a hacerlo. Abres dos paréntesis, pones aquí el igual a 0 y primer paso, raíz cuadrada del primero. Raíz cuadrada de x cuadrada es x. Lo colocamos en la primera posición de cada paréntesis. Segundo paso, dos números que multiplicados te vas a enfocar en este número, en este dígito, en el último que es el menos 3 y vamos a pensar dos números que multiplicados te den este menos 3. Pues para que te dé 3 solamente hay de una sola posibilidad. 3 y 1. Ahora vas a colocar cuidadosamente los signos de manera que la multiplicación te dé el menos 3, pero la suma algebraica te dé este menos 2 de aquí en medio. este justo que está aquí. ¿De qué manera te puede dar menos 2 en suma algebraica el 3 de aquí y el 1? Pues si colocamos los signos de la siguiente manera. Menos 3 y más 1. ¿Por qué? Menos 3 más 1 te da menos 2. Y este producto te da este menos 3. Entonces, si encaja en las dos situaciones, ya tienes prácticamente la factorización hecha. Esto, recuerda que la factorización, te dejo aquí videos relacionados de factorización, para que puedas acceder a ellos. Tienes que dominarlo, ya que son temas muy importantes dentro del cálculo diferencial. Ahora, ya que tenemos esto, viene lo fácil, despejar. Primer sería x menos 3, es decir, primer paréntesis lo igualas con 0 y también el otro paréntesis que tienes aquí, que es x más 1, lo igualas con el 0. Y puedes hacer el despeje ahí fácilmente, ¿ve? Sería primer despeje, x es igual a 3 y segundo despeje de aquí, vamos a ponerle normalmente, se le pone x sub 1, primera solución, y x sub 2. Más 1 pasa al otro lado, bueno, restando. Ahí está. Ahora, ¿qué acabamos de encontrar? Voy a señalar estos resultados. Lo que tú acabas de encontrar son las dos soluciones para este trinomio. Automáticamente estas dos soluciones, cualquier valor que tú sustituyas, tanto el 3 o el menos 1, va a hacer que este trinomio de aquí abajo se haga 0. Es decir, ya sabemos con certeza cuáles son los dos valores de este trinomio que hacen 0 el denominador. Todos los demás valores van a poder entregarte un valor diferente de 0. Por lo tanto, todos los demás valores van a ser dentro, o van a estar dentro del dominio de la función. Los que van a quedar excluidos son precisamente estos dos valores que estás sacando gracias a esta metodología. Entonces, ¿cómo ponemos el dominio de la función? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Normalmente se emplea una notación de intervalos, dominio de la función, ¿sí? Y vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál va a ser? En notación de intervalos sería del menos infinito y tenemos el menos 1 y el 3. ¿Cuál va primero en la recta numérica? Recuerda que primero va el menos 1. Entonces sería de menos infinito hasta menos 1. Ahí está. Ahí cierras tu primer intervalo. Recuerda poner el intervalo abierto porque esto significa que te puedes aproximar al menos 1, pero nunca tocarlo. Ahora, vamos a unirlo con otro conjunto. El otro conjunto sería a partir de este menos 1 hacia el 3, que es el otro valor límite. Y luego aquí unión y ahora sería del 3 hacia el más infinito positivo. Ahí está. Ahora sí nos viene quedando ya. Pongo todos los intervalos abiertos. Obviamente los infinitos van abiertos porque pues nunca se puedes aproximar, nunca puedes, mejor dicho, tocar el infinito. Y también estos tienen intervalos abiertos porque te puedes acercar tanto al valor, pero nunca tocarlo. Que es precisamente las soluciones que debemos de evitar al momento de sustituir estos datos. Entonces, si te das cuenta, bueno, aquí ya nos queda el objetivo del ejercicio. Obtener el dominio de nuestra función. De esta manera ya nos queda. Y bueno, hasta aquí terminamos y concluimos este ejercicio. Te recomiendo seguir viendo más ejercicios. Ya tenemos una lista de videos de cálculo diferencial. Y si quieres aprender más de esto, te recomiendo unirte a miembros del canal o checarte nuestros cursos dentro de la plataforma de Profesor Particular. Otra cosa más me olvidaba, crack. Recuerda, déjame tus comentarios, porfa. Los videos que voy sacando actualmente, los últimos, los recientes, es importante me llegan las notificaciones en los comentarios. Para que me digas qué ejercicios, sobre qué temas te gustaría que lo hiciéramos a lo largo de la semana. Hola, ¿qué tal, estimado crack? El día de hoy quiero invitarte que te unas a miembros del canal. Por un dólar al mes tienes acceso a los cursos ocultos que se encuentran dentro de nuestro canal. Cursos sobre álgebra, trigonometría, geometría lítica, precálculo y los dos cálculos que hemos integrado últimamente. Cálculo diferencial y cálculo integral. Además de esto, cada mes tendrás acceso a estos videos y a sus actualizaciones respectivas que iremos aumentando para que tengas mayor calidad en tu enseñanza y puedas ir mejorando tus habilidades matemáticas.